Noticias de última hora, en un hecho macabro se habría registrado un homicidio colectivo en San Cristóbal Alto del Cantón Montúfar en la provincia del Carchi. Un ciudadano de nacionalidad colombiana habría asesinado con un machete y un arma de fuego a quienes serían sus suegros, su cuñada e hija, mientras que su conviviente estaría herida. Esta es una noticia en desarrollo y tendremos más información, todos los detalles para ustedes en nuestras próximas emisiones. Noticias de última hora, cuando son las 22 horas con 43 minutos.